Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara Así sentí, así viví, así se me hizo tu llegada Había una luz apagada, que se encendió en toda mi alma Hoy soy feliz, soy tan feliz, tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo dentro Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si un día te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo lata mi alma Te amo, te amo Te has convertido en punto de partida Eres mi entrada y también mi salida Había una luz apagada, que se encendió en toda mi alma Hoy soy feliz, soy tan feliz, tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo dentro Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si un día te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo lata mi alma Te amo, te amo Te has convertido en punto de partida Eres mi entrada y también mi salida Yo no Yo no Yo no te amo Cuando estás cerca las estrellas alcanzan Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo es tu realizar Yo no te amo Yo no te amo Desde mi lado Y eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo es tu realizar Yo no me amo Y soy feliz contigo es tu realizar Y soy feliz contigo es tu realizar Y soy feliz contigo es tu realizar Te amo Tanto te amo Que vivo a tu amor Desde mi edad Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo es tu realizar La 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 Gracias por ver el video.